de parte de quién me quito dinero ay qué linda la niña en la gaveta porque se me va a perder es que me saco las cosas de la bolsa ya casi perdía 20 son cositas de argentina es que me la regalaron argentinos suscriptores verdad entonces me pusieron el mapa de argentina y me pusieron esta banderita también de argentina gracias gracias entonces por aquí vuelo rico quiero ver que aquello ya ahí no es chiquilín cómo vamos así seguro no traiga ese aceite que está caliente no está frío ahí que va a ser ya está preparando todo eso ok esto es lo que huele rico yo ni una vez me había quemado como me estoy quemando primera vez es que quizás nunca ha cocinado el camarada como lo miro a usted Johanna si ha sido buen ayudante o de verdad cree que va a ser un mal marido digo para la mujer que le toque pues no estoy diciendo que para usted porque obviamente no y el baldo baldo dice ay qué lástima que no ahora no refería a nosotros dos sí 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 voy a corriendo con todo pero 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 la cabal de la cabal de la cabal de o sea que nuevo cliente para los inútiles huevos frijoles y cuando puso la cacerola con miedito y vacío ay delicadito oiga 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 hasta los dos relajate ustedes dos como están ustedes dos aquí las horas por tener bien cochinos ah o sea que usted dice que esto lo colilla rico y vamos a probar la papita permítame está súper caliente no no está rico hasta se chupó los tres dedos miren cuántos minutos para ustedes según usted le falta no ahorita sólo la termina mañana para que se vuelva porque eso ya está casi 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 no sé la grande como estarán porque esto está tal vez le falta pero la chiquita que yo agarre o sea porque a veces uno dice nunca lo he hecho no puedo porque nunca la porque nunca uno nunca ha hecho las cosas dice no puedo y se cierra no puedo así como la nadie le se cierra muchas cosas que no puedo pero exactamente lo que dice tu sandra así se aprende porque nadie nace aprendido y ahí tenés que echando el spray también de eso porque no se te va a pegar echado un poco le echamos un poquito de spray y así sucesivamente pero me voy a ya le apagó el fuego pero la grande ya está buena vamos a probar pero ya vas así se siente cruda ahora entonces si le falta un poquito por eso ajá vaya como que hay como que perfume la van a estar echando las cosas y no me diga que está despegando una por una vez hija eso normal hay que no la separaron cuando le echaron verdad le echaste la orilla y todo y sale echaron de casualidad no sé si no a la salsa tienen que arreglar la parte de la salsa o no aquí le puede ir echando un poquito y revolviendo el producto para que vaya agarrando un poquito primero a que si le van a quedar buena la comida bien regado bien regado así es otra forma de probarlo también es otra forma de probarlo también si usted viene agarra uno de estos huevos y ahí pero tiene que ser ahí en la puerta espereme 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 vos vas a estar inventando o vas a estar metiendo las manos no en verdad ya tenemos mucha pasta espereme no está bien mira a la hueva le aprendí eso truco si la hueva cuando se llama carrones siempre la suya spray spray de restaurante también y un poquito más de sal para que escurra ya 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 salita 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 para que para que chele panadero ajá mira que con chugar como costó los que salgan papá no podemos desperdiciar si ya tienen hecha la masa lo que salga así vaya yo trabajé de panadero va un tiempo entonces algunas cositas las aprendí pero no era pan no no era pan de postre sino que era eso se va afuera este no era de pan así como pan como repostería que diferente al pan al pan simple va no pan dulce no era pan simple así como los panes de de co de ajá como no pan francés sino que pan americano pero al así como lo pagué que como lo pagué como los panes así que venden así que se miran con queso con jalapeño ese tipo de pan más salado que para acompañar una comida más salado que dulce como lo que lo que sustituyen los italianos los americanos por la tortilla porque los americanos no comen tortillas entonces de pan dulce no va pero si por lo menos sé como más o menos amasar la masa y chugar y era como lo estaba haciendo así así le hacía a la masa y así la estaba amasar ya tiene que tiene que agarrarla bolearla estirarla con el rodillo volverla amarrar y volverla estirar y así sucesivamente y después para hacer las bolitas de las de las donas le hice las primeras donas porque no saben ni redondear una bolita de masa chuga entonces con la yohana le fuimos a explicar cómo cómo se hacía porque la yohana ha trabajado con el papá de eso va entonces si ya falta salto después con la salsa pero igual aquí le podemos echar un poquito más para que se vaya yendo un poquito más arriba entonces después después imagínense que chugar según él iba a guardar la masa así la gran bola de masa y la iba a guardar para que creciera primero entonces la masa una vez crezca ya no se puede estar manipulando ah no porque aquí va el día la va la manta no si ya está ya ya está caliente le echaron agua helada para que no cuál va el proceso según lo que van a hacer ustedes el proceso de la crema la crema la base de la parte y después lo van a unir las dos cosas o lo van a poner a coser vaya porque estos tiene que rebuscarse así tiene que ser grandecita de una vez por lo menos así como esa roja a ver el pollo está bueno el buen sabor tiene el pollo que no está tan y no está no está tan cocido tampoco esta es la segunda tanda nadie hola no pero eso sí le falta tiene mucho grave eso vayan tapándolo lo va sacando y tenés que lo tapando porque si no las moscas vos ya sabes que son criminales no 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 es una manta una manta una manta no manta no ahí se mete en la mosca tiene que dar cubierto por completo por las moscas esto podemos y esto lo va a ser la moscas 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 explosiva explosiva boom no la moscas no la moscas no es necesario no sé quién va cuidado 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 mira a ver y la besi que se hizo pues ya la moscas eso no puede estar en el suelo más que está tu patotas ahí tienen que estar en la mesa marcarlo para acá de abajo agarrarlo por bajo para que no me vaya a caer blefe va a hablar a la cocina caer quedas que querías entonces no puede ser lo que lo que me estaba diciendo barayangasi y tiene tiene razón verdad de que si vos ponen a hacerla la salsa de de alfredo la poner por mucho tiempo en el fuego a hervir y todo y después echar el pollo y después esto lo echar y lo dejan mucho tiempo esto se va a deshacer porque ya está demasiado cocida hasta está bueno el punto lo que tienen que hacer es cocinar la salsa aparte y si acaso ajá pero al último 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 sólo lo echan ya con este juego está apagado y nomás lo revuelven y ya no lo dejen cocinar más este no ya cuando va a servir cuando lo van a servir ya cuando está todo listo ya encima ya no se pega creo yo no tiene aquellas cositas así como mantén